De pronto, pues, de pronto sí, que me guste, que siente una atracción, sí. ¿Pero se la ha quitado a alguien? No, no, no. ¿O se se ha cuadrado con la amiga de la novia de un amigo? No, no, nunca, pero estaba a punto. Yo no he quitado, yo espero que terminen y después me lo cuado. Eso puede ser igual, ¿no? Sí, claro. Claro. Porque todavía huele a él. No, igual huele a él. Todavía tiene su ADN impregnado en la piel. Ya no hay nada ahí, entonces yo aprovecho. Bueno, pueden opinar también a través de nota de voz en el 356-75-109. 8, 26 minutos de la noche, esto se puso bueno a través del vacilón de Tropicana. Ustedes nos marcan y además los estamos recargando. Oiga, yo quiero ya esa historia que empiece a darnos, esa luz verdecita, esa luz de todos esos que han quitado novias a los amigos, esos que como el taxista de anoche van con toda y sin pena. Ni gloria. No respetan nada. Bueno, antes le tengo una sorpresa a Ani García. ¿Ah, sí? ¿A mí? Sí, señor. Adelante, señor. Muy buenas noches. Ani DJ, le hablo José Sánchez Jr. de Costa Rupa, Nueva York. Happy birthday, my friend. Happy birthday, my friend. Yo le voy traduciendo. Qué feliz cumpleaños, Ani. Qué feliz cumpleaños, Ani García. ¡Ay, Joselito Carnaval! ¡Pierda! ¡Pierda! ¿Y eso qué? Ocho, ocho años que no me dices ese nombre, mi hijita. Ocho años. Bueno, pero... Bailando en la playa. ¡Oh, cómo! ¡Ah, no! A mí sí me tienen que dar detalles de esa vuelta. Es que bailando en la pelaca, ¿tú cuánto me diste bailando en la playa? ¿Cómo fue eso? ¡Chú! Oye. Se quedó callado. ¿Quién sabe? ¿Tienen su pecado, Maldi? Sí, sí. Ahí hay, como no sé. Esa llamada es de Nueva York. Es de pecado y todo. Buenas noches, Tropicana. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Con Carlos Andrés. Bueno, Carlos Andrés, ¿qué opinan del tema del día? Pues, a ver. ¡Venga! Hagamos una cosa. Esta vez se mantiene la bocina tapada. Por favor, quite el altavoz o quite los manos libres para podernos comunicar bien. Hola, Tropicana. ¿Con quién hablamos? ¡Halo! ¡Halo! ¿Con quién? Con Willy. ¿Qué opina del tema del día, mi hermano? No, tenaz. Tenaz, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Pues... La verdad. La verdad, o sea, fresco. Sí, ya untaba el dedo, ya untaba la mano. Ya llamó, ya habló. Una vez, una vez, un amigo. Un amigo. ¿Usted le quitó la novia a un amigo? Sí, estaba rebueno. Sí, estaba rebueno. La hembrita. Pero si lo ve, la hembrita está rejumosa. No, lo peor de todo es que la... La chica era... Era virgen y... Mi amigo quería entregárselo y paila. Le gané. ¡Yo fui al primer hombre! ¡Yo fui al primer hombre! Bueno, bueno, Cadi, sin montárselas mal. O sea, que usted... Oiga, ¿usted fue el que coronó ahí? Sí, sí. Oiga, qué belleza, ¿no? Me imagino que después le legalizaron la vuelta... No, no. Yo con él dejé hablarme por ese problema porque... Era muy duro de pana. No, pues, ¿usted qué quería? ¿Que el mal de que le felicitara o lo ayudara también a dar la vuelta, no? Qué chimba de amigo, ¿ah? Oiga, bueno, ¿y por qué usted decidió quitarle la novia? A ver, cuéntenos. No, ella es muy ofrecida. ¡Uy! Era una ofrecida, lo bien. Y eso que no debe tener experiencia. Sí. Tú te imaginas con experiencia. Oiga, ¿pero cómo fue la vaina? O es que usted está muy rico, pues, como dirían las viejas. No, normal. Normalito. ¿Y eso cuánto fue? Eso fue cuando yo tenía como 18 años, más o menos. Ok, usted tenía 18 años, su amigo de toda la vida, uno de sus mejores amigos. No, no, no. Llegó, ¿y cómo le presentó a la novia? No, es que ellos me eran novios y yo la conocía a ella y entonces él me decía que le gustaba. Entonces yo le ayudé para que se cuadraran. Sí. Ok. Hasta ahí bien. Ella era una chica del barrio, del colegio. Del colegio. Del colegio, ok. Y su amigo, tragadísimo de esta niña. Sí. Ok. Entonces una vez pelearon y... Allá aprovechó usted. Y yo fui allá a decirle que porque habían peleado y ese día pasó lo que tuvo que pasar. Pero ¿de una? Pero ¿cómo así? ¿Fue en el colegio? No, fue... O sea, yo la acompañé hasta la casa y ahí fue. O sea, ¿ella se lo fue dando así nomás? ¿De una así? Sí, nos sentamos en la sala y comenzamos a besarnos. Y esta ahí me gustaba, me gustaba. ¿Y ella qué le decía? No, no me decía nada. Solo me decía... O sea, no me hablaba nada del tema de mi amigo, sino... Lo único que le decía era... ¡No, oye, Cadi! No. Eso era lo único que le decía. ¡Cadi! No, 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 no. Oye, oye, qué falta de respeto. Oye, qué falta de respeto. Venga, y bueno, ¿qué pasa? ¿Y cómo se vino a enterar a su amigo? ¿Cómo fue la vaina? ¿Ustedes se cuadraron? Porque, pues, no, él sabía que ella era virgen. Sí, sí. Y cuando fue a una tarde, ella le dijo que ella ya no era virgen y que la perdió conmigo. ¡Oh! Bueno, se la uno, se la uno a que además de bandida es sincera. ¡No, Cadi! ¿Cómo va a hacer eso? ¡Claro! ¿Cómo va a hacer? ¡No! ¿Cómo así que se le abora? Eso no se hace. Yo no sabía nada que le había dicho eso y un día, al otro día yo llegué a saludarlo, normal cuando pum, me coge a puños y yo, ¿pero qué? ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, es que qué pasó. Ay, ¿qué pasó? Haciendo gelado. Inocente, inocente. Ay, no tan inocente. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. Si usted todavía olía a ella. Oiga, ¿y a la fecha cómo está la relación con su amigo? No, el de ese día no nos volvemos a hablar. Ay, no, yo también se le pelearon por un pierdito. ¿Cadiq, Cadiq? ¡Halo! ¡Halo! Sí. ¿Qué es la llamadera, hombre? Hace rato la misma pendejada. ¿Con quién hablo? Busque oficio, pendejo. ¡Uy! ¡Halo! Buenas tardes. Sí, ¿a quién necesita? ¿Usted es el que está llamando acá? ¿A quién necesita? No, yo no he llamado. Claro, porque acá sonó el teléfono primero. ¿Con quién hablo? Yo no he llamado. Está tocado. No tiene nada que hacer o qué, hermano. ¿Con oficio? Sí, pobrecito. ¡Halo! ¡Halo! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién necesita? Yo se pregunta, ¿a quién está llamando? ¿Usted es la que está llamando acá? Está equivocado. ¿Cómo va a estar equivocado si usted me está llamando a mí? Arregla su teléfono. Eso le dijo usted. Arregla su teléfono, ese coco viejo. ¿Qué pasa, Juan? Óyase, con un viejo entonces, si no consigue nada más. Hable bien. Póngale la caja de dientes. Buenas tardes. ¿Otra vez? ¿Cuál es la pendejada, Omehá? La de su madre. ¡Oy! Ya, ya, ya. Mal genio. No le da mal genio, Cadine. Sí. ¿Tú tienes voz de que sí, verdad, mi amor? No, 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 no. Venga, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Va a seguir. Con que uno le quite la pareja al hermano, a un amigo, a un familiar. Diga la verdad. No, 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 porque no, no es bueno, no es bueno, no es bueno. Realmente no es bueno. Ok, pero ¿le ha pasado, le ha gustado? Una vez lo hice y no, me sentí muy mal. Ah, ¿una vez lo hizo? Sí, me sentí muy mal. ¿Y por qué ese sintoma? No, porque pues era mi amigo de juventud, de pequeño y todo, y no, realmente, pues fue rico, se pasó chévere y todo, con la persona, pero no, después de ese karma tan bravo, no. De verdad. Bueno, entonces usted le quitó la novia a un amigo de juventud, ¿cuántos años tenían? No, yo tenía que como unos dieciséis, dieciséis añitos, yo creo, dieciséis. Ah, bueno, era tan solo un niño. No, ah, bueno. O sea, usted a los dieciséis años ya ha picado y todo. Sí. No, un poquitico más temprano. Ya se comió sus gusanitos. No, ya, oiga, ¿y entonces a usted le gustaba la pelada? No, sí, o sea, pues que simplemente eso fue todo por tragos, o sea, yo con el pelado ya he crecido, pues con mi compañero yo he crecido desde hace mucho, pues desde pequeño. Dieciséis años, ¿usted ya ha tomado? Sí, ya ha tomado. Oiga, qué belleza, ¿no? O sea. Uy. No, digamos que dieciocho, digamos que dieciocho. Por eso es que el país está como está, Kadit, ¿cierto? Ani, ¿qué opina? Dieciséis años ya tomando este señor, ¿eh? Mi amor. ¡Qué orgullo! Mi amor. Mi amor, ¿tú no piensas cambiar? No, sí, ya cambié hace rato. Mi amor, yo no te creo. No, ahorita mi vida es muy monótona. Sí, ¿por qué? Prenda la grabadora. Prenda la grabadora, prenda, prenda la grabadora, escucha ya. Va a escuchar, de va a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que es monótona? No, lo que pasa es que ahorita soy un tropi amarillito. ¡Ah! Y la vida, la vida lo consume a uno, es que yo soy nochero, el vulgar, vulgarmente nochero, ¿cómo se dice? Usted no es un tropi amarillito, usted es un tropi generadito. No, 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 tampoco, no, tampoco. ¿Y por dónde va, hermano? Estoy en este momento en el sector de Madelena. ¿Y cómo está por allá? No, por acá 55 la movilidad, pero muy 0-0 el trabajo. Muy 0-0. O sea, 55 que está bien la movilidad, y 0-0 que está barro. Que está mal. Está malo. Sí, está suavecito, suavecito, pero con la voluntad de Dios todo se va a poder. Mi amor, mira, hagamos una cosa, declaremos que en ese carro se va a montar una persona. Sí. Y te vas a encontrar, te voy a decir, el paquetico del baloto, y mañana sale el baloto, y van a salir los números y te vas a ganar el baloto. Un aplauso para la gente porque se la va a ganar. Eso. Mañana, mañana tiene plata. Le dio baloto de un de todo. Juliana Suaza, entonces, ¿no? Qué pena, pues. Qué madre. Disculpe. Buenas noches, Tropicana. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Sandra. Hola, Sandrita, ¿qué opinas acerca del tema del día? Mi amor, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Oh. Eso viene veneno. Acá viene con veneno. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y qué pasó, mi amor? A ver, ¿usted a quién le quitó el este o cómo fue la vaina? ¿Qué, qué? Se me se le quitó la pareja a una amiga suya. Ah, no, no, nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿cómo fue la vaina? ¿Por qué está de acuerdo? Eh, pues. La ve a la toda perdida. No. Así lo hizo. Lo que pasa es que no lo quiere confesar. ¿Qué pasó, mi amor? Víjate, se está riendo, se está riendo, John. ¿Qué piensas? Tiene algo que contarnos. ¿Qué pasó? Ay, colgó. Ella dijo, más bien, dejo el pelero. Yo voy, porque la voy a embarrar, dijo. Sí, dijo, no, yo más bien dejo el pelero. Se una, se abrió. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Ah? ¿Qué tal? Eso. Eso es porque tenía sentimiento de culpa. Sí, tenía un guardado, pero guardado. Un guardado bien duro. Buenas noches, Tropicana. Buenas noches, Tropicana. ¿Con quién hablamos? Con Jonathan Lemus. Yo, Jonathan. Qué voz a Ron el suyo. Dios mío, me paró de una. Dios. Nuevamente por acá con ustedes conectados con Tropicana, la más bacana. Bueno, mi hermano, ¿y usted qué opina acerca del tema? Pues el tema es algo muy duro y quiero opinar porque fue una historia que, muy triste, que yo viví en mi familia. Ay, Dios mío. Eso, así me gusta. Atención, Bogotá. Atención, Bogotá. Atención. Adelante con su historia. En un testimonio desgarrador, señoras y señores. Un testimonio real. En la familia había un tío que era como el padre de la familia. Mi abuelo murió muy joven. Sí. Y él tenía un taller mecánico y era como el padre de la familia. Y tenía un ayudante del taller que era el que siempre estaba el incondicional. Sí. Mi tío ya con la mujer, con los dos niños. Ay, ay. Y por cosas de la vida en Bogotá, la inseguridad en Ciudad Bolívar, a él lo mataron en el taller. Ay, hijo de madre. Todos sufrimos. El ayudante de Supervigen ahí en el entierro siempre estuvo con nosotros. Sí. De un momento a otro duraron como 15 días de silencio y cuando nos fuimos a enterar, la mujer de mi tío perdía. Y resulta y pasa que estaba viviendo con el señor, el amigazo, el ayudantazo del taller de mi tío. No, madre. No, no. Ah. Buenas noches. Ahí está él pintando. Buenas noches. Eso fue muy duro para nosotros. Mis historias son duras así como la que les conté ayer de la veterana de seguridad. Soy el mismo de ayer de la historia de seguridad privada. Buenas noches. ¿Qué hubo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi amor, es buenas noches. ¿Qué pasó? O.S. Laura Cuña, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo? ¿Aló? Dígame. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Caca. 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 Cá. 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 ¿Cómo me le ha ido? Esa es la historia de este oyente. Sí. Nárrela, nárrela. Este oyente que encontramos con la cámara oculta del señor Diego Petata. Sí. Nuestro gran camarógrafo, Diego Petata. Sí. Diego Petata. Gran amigo del señor George Pinson. ¿Ah, sí? George Pinson. Ah, bueno. Yo. George Pinson. Ya, ya. Dele para que se entienda. A mí también me ha pasado la historia de haberle quitado mi mejor amiga a mi amigo de amiga. Sí. Amigo. Amigo de mi amiga. Sí. Yo le quité la novia a mi amigo. Sí. A mi amigo. Mi amigo Diego Petata. Diego Petata. Diego Petata. Le quité. ¿Y eso? No, me la encontré alguna vez. Estaba llorando. Sí. Y me dijo que yo le gustaba. Sí. Y le di su... Su merecido. Su pésimo día. Ay, su madre. No más. Sí, señor. Así que vamos a tener hoy todas las historias a través del vacilón de Tropicana. Ya vengo, que va a ser once. Eso. Chocolate, mogolla y mucha y mucho y... ¿Qué? Habla bien hoy, habla bien. Parece que el que estuviera cumpliendo años soy yo y no en vez de James. ¿Cuál James? Hablamos parecido, señor. Sí, un poco igual, igual. Muchas gracias. Ya vengo. Lo único que tiene es plata y tú no. Oiga, señor Cadiz. No. ¿Cómo ve las historias, señora? Vamos a repetar. Quedé aterrado con la historia de este man que voló a voto. Oiga, no, 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 no. Oiga el tema, entonces, oyentes de Tropicana, ya lo saben. Para que ustedes opinen, sería capaz de quitarle la pareja a su hermano, a su hermana, a un amigo, a su mejor amigo, a un familiar. Lo ha hecho, nos puede marcar a través del 326 5572, señor Cadiz. No, no. Oiga, mi hermano. Aló. ¿Ya ve? Aló. ¿Y entonces? Esperando a que me recarguen, que estoy pelado. Claro. A ver, por favor, Cadiz. ¿La una? ¿Nevera, billetera? De manera muy sincera, les pido la billetera, por favor. Tranquilo. Mi amor, te entendemos, te entendemos. La billetera. ¿Cuánto necesita? Pues, en estos momentos, por cuestiones de movilidad, de mi moto, del trabajo, estoy con dos millones pesitos de escuadre. ¿Billetes de 20, 50 o de 100? No, pues, eso así sean monedas de 50 o de 100, eso todo sirve. Eso va, eso va. Dices que sean moneditas porque yo tengo acá la alcancía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por ver!